Bueno, voy a responder estas preguntas o voy a tratar de acercarme a una visión personal de cómo yo las entiendo y cómo las he tratado de poner en práctica más que nada. Quisiera decir que para cada uno es distinto que no hay ninguna ley y no hay nada que te va a asegurar escribir una obra de teatro buena sino que simplemente es como entender cuál es el proceso de cada uno y cada una de estas preguntas también tratan de acercarse a eso pero no a responder como si fuera un manual porque la dramaturgia no es una lección por lo menos para mí tan concreta. Creo que siempre los comienzos son distintos para cada dramaturgo en mi caso puede surgir desde una canción, desde una imagen, desde una sensación que se convierte como en algo detonante eso me empieza a perseguir por un tiempo me lleva a tratar de informarme, de investigar para que en algún momento yo diga acá hay algo que me apasiona, que me intriga mucho y que se puede convertir en una ficción o en una obra de teatro nunca hay una respuesta ante algo, siempre es una pregunta más que nada y creo que si voy viendo mis obras para atrás siempre ha sido distinto yo creo que también tiene que ver con el objeto que uno está investigando es distinto entrar a una obra personal o a una obra sobre una situación externa donde uno tiene que investigar creo que los comienzos son muy distintos en mi caso sí, yo quiero decir que que antes de escribir hay mucho tiempo de investigar de rodear el tema, de tratar de adquirir más información porque eso nos va a ayudar a manejar más cosas y a que nuestra primera idea siga como creciendo hasta que en algún momento se convierta en un texto dramático y se lance a escribirse en mi caso hay harto tiempo en que todavía no se escribe pero está dando vuelta la idea yo creo que eso tiene que ver con esta pulsión con este motor que empieza a surgir de esta sensación o imagen detonante o pregunta detonante que empieza a estar en uno empieza a acompañarlo a uno en verdad hasta que ya se escribe el texto quizá otra cosa importante que en mi caso cuando parto escribiendo una obra es que esa obra nunca ocurre en un espacio escénico a menos que esa sea la ficción pero me gusta no pensar las que ocurren en un teatro a veces uno como dramaturgo trata de amarrarse no trata sino que sucede que uno se amarra a las posibilidades que te da por ejemplo un escenario los actores o hasta la plata que tenemos para hacer la obra pero creo que lo más bonito es partir escribiendo con todas las posibilidades como si tuviéramos la mayor cantidad de plata y pudiéramos hacer todos los efectos posibles y eso es muy liberador entonces yo creo que creo que es importante escribir una obra con toda esa libertad del mundo y eso también va a dar como decía muchas otras preguntas pero nunca acuartándose a lo que nos puede facilitar los elementos técnicos del teatro sino como lo interesante es que después haya otra persona un director o los actores que ellos sí tengan el problema en nuestro caso y como estamos escribiendo una obra no es nuestro problema tengamos esa libertad para escribir a mi parecer creo que el final es como el de cantar especialmente en el final no hay ninguna lección que pudiera dar más que escuchar lo que ya se ha construido antes es el momento en que en que hay una especie como no sé como que cae todo por su propio peso y uno como dramaturgo lo que tiene que estar es atento a como esa información que en algún momento nosotros mismos propusimos nos hacemos cargo y le damos una coherencia para que sea como un último suspiro ya lo otro ya sucedió ya lo armamos entonces creo que un buen final es un final que no está armado sino que surge de todo lo que se ha construido antes en este sentido creo que un buen final no tiene sorpresas para mí porque esas sorpresas tienden en lo que yo creo a resolver algo que debió haber estado resuelto antes entonces creo que un buen final es este escuchar escuchar este último suspiro de la obra y jamás responder nada sino más bien abrir más preguntas creo que un buen final es la apertura de otra cosa más que el cierre completamente creo que sí sí pueden haber yo creo que sirven mucho las premisas porque son muy movilizadoras para las cosas para escribir pero en mi caso no siempre a veces no hay premisas pero sí las premisas van surgiendo entonces creo que si existe una premisa inicial de la que uno parte a veces sí pero otras veces no y cuando no yo creo que me pasa varias veces busco no tener una premisa sino que la premisa surja de lo que se va escribiendo necesito escribir primero para yo saber que está diciéndome hasta el inconsciente que no lo puedo manejar yo y luego de eso la obra me empieza a decir al parecer esto trata de esto o esto se puede convertir en una ley para que pueda seguir escribiendo creo que las premisas sirven cuando también se pueden romper cuando también se pueden destruir y cuando no te amarran porque si te están amarrando en verdad no estás escuchando escuchándote en el proceso y no te va a servir esa premisa pero pero sí creo que sirven y sirven cuando son preguntas no cuando se vuelven respuestas yo creo que ahí también hay una clave como las premisas tienen que ser contrastables también y pueden ser negables en el mismo proceso que tú estás armando yo creo que eso ahí sí sí sirven las premisas y ahí yo también creo que hay que escuchar la premisa que surge más que simplemente traerla como de la casa sino que en el mismo trabajo es donde van a ir surgiendo esas cosas creo que la premisa cuando nos sirve como decía es cuando provoca más ideas movilizadoras no solamente se enclaustra en ella misma también cuando ofrece preguntas no cuando siempre se presenta como respuesta y también me gustan las premisas que están súper amarradas al cuerpo el dramaturgo también tiene un cuerpo y hay que hacerle cada vez más caso a lo que te dice el cuerpo y a la intuición entonces como que la premisa no es una certeza yo creo que está más cercana a la intuición y eso para mí es un es otro lugar es un aprendizaje y es una inteligencia que hay que como valorar y yo creo que esa subjetividad es importante en esa premisa que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer